¡Suscríbete al canal! Hoy el camarero o el dueño del bar o de la taberna nos dijo que teníamos que ayudarle Algo que he ido dejando pendiente y como estamos ahora realizando las misiones Antes de meternos con la historia principal es lo que vamos a hacer en el día de hoy chicos Nos vamos a dirigir a la posada de la isla Calabaza y vamos a completar la misión de la sopa Hoy vamos a completar la misión de la sopa de Calabaza Algo que dejamos pendiente, nos dijo que se la teníamos que entregar a no se quien Así que es lo que vamos a hacer en el día de hoy No quiero dejar misiones abiertas, ¿de acuerdo? Quiero ir completando el juego al 100% así que vamos a perder algunos ratitos completando la historia Para ello nos vamos a dirigir a la isla de Calabaza ¿Dónde estaba la isla de Calabaza? Creo que la tengo marcada en el mapa A ver un segundito que sería esta de aquí, ¿vale? Que sería Calabia Vale, y Calabia está, un segundito Debería de estar ahí Ahí la veo chicos, justo donde estaría nuestro rayo azul Se distingue bastante bien la sombra Pero bueno, para no estar dando vueltas con el pelícaro ¡Oh, unas rupias! Dime que las pillo, dime que las pillo Uf, no, voy muy bajo chicos Voy muy bajo Pero bueno, está guay, ¿eh? Tenéis que estar siempre atentos al cielo A esos pájaros que tienen las rupias rojas Que nos vienen tan bien Y más ahora que estoy bastante escaso de rupias Chicos, tenemos que hacer un farmeo de rupias Sí o sí, ¿eh? Tenemos toda la ampliación Así que tenemos que aumentar nuestro dinerito Venga, estamos en la isla de Calabia Nos vamos a dirigir hacia adentro Podría guardar partida Pero bueno, la acabamos de empezar Así que chicos, no vamos a tener ningún problema Entramos en la taberna Y nos vamos a ir directos a hablar con el tabernero No recuerdo el nombre ahora mismo Así que ahora lo vamos a saber ¡Hola! Venga ¡Ruperto! ¡Aja! Veo que has traído la botella vacía Así me gusta Aquí tienes la sopa de calabaza calentita Llevasela al maestro de Esgrima Anda Al maestro de Esgrima Maestro de Esgrima es donde hicimos el tutorial, ¿no? De los movimientos de la espada Creo que es ese Ah, y otra cosa El maestro de Esgrima odia tomarse la sopa fría Así que más te vale llevársela rapidito Calculo que tendrás que entregarla en menos de 5 minutos O si no se enfriará Bueno, pues espero que sea el que tengo en mente, tíos Porque como no sea el que tengo en mente Vamos a perder muchísimo tiempo en buscar a ese NPC, ¿eh? Pero bueno, al lío Nos vamos directos al que creo que es Me tiro por aquí sin ningún problema Ahí está Llamamos al Pelícaro Pelícaro ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! El botón que ahí no interactuaba Y casi me voy para abajo, ¿eh? Nos vamos para allá Veo la isla Así que perfecto Vamos a intentar Pillar también el sprint En nuestro beneficio La verdad es que estas espirales que te dan velocidad Son una pasada Te hacen el camino muchísimo más corto Así que las vamos a aprovechar, ¿eh? Siempre que podamos Ahí está Bien, 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 bien ¡Uy! Pensaba que chocaba, ¿eh? Pero no Llegamos de una tirada A la isla Y nos vamos Maestro de Esgrima Está al lado de De nuestra cama, ¿no? Donde sería la La hermandad de caballeros Que sería aquí Y estaría justo ahí abajo Perfecto Salta a Link Y continuamos Continuamos A ver Aterrizamos Aterrizaje Perfecto Venimos por aquí Y dime que tú eres el maestro de Esgrima, tío Dime que eres el maestro de Esgrima Tiene toda la pinta Es el que nos enseñó a luchar con Con la espada y demás Ahí está practicando Aquilo Muy buenas tardes, Tramos ¿Estás practicando con la espada como es debido? Lo estoy haciendo Mmm Voto a Pues no Esa es mi sopa Le había dejado encargado al mesero Y resulta que te manda a ti cargando de ella Par diez Mmm Sí, es tu sopa No me cuentes tu vida Ahí la tienes ¡Hurra! Mi ansiada sopa, rápido Tráela aquí Venga De mil amores Madre mía De mil amores Le damos la sopa Completamos ya por fin la misión Qué cosa más sabrosa Ya con esto me imagino que hemos saldado nuestra cuenta de la lámpara Sopa de calabaza calentita Es el mejor invento de la historia Correcto No la he probado Pero seguramente que sí Buen trabajo Sí señor Preséntale mis respectos al señor mesero O mesonero Tengo que volver Tengo que volver Venga pues volvemos a la isla calabaza Imagino que él nos va a dar esa recompensa Supongo que serán las gemas de gratitud Así que bueno Cinco gemitas más que se van a venir a nuestro inventario Y que nos van a venir genial Para seguir completando toda la misión de Batolo Que quiere llevarse bien con los humanos Nuestro amigo el demonio Que tenemos escondido En la zona más profunda del cementerio Ahí está Me empotro No me empotro chicos Uy ha ido justito Ha ido muy justito A ver si desbloqueo también ese cofre Ese cofre estaría interesante A ver Ahí está la isla Vamos para allá Viaje también bastante rápido Voy a intentar pillar también el sprint Para llegar Todavía más rápido chicos Claro que sí Buah como relaja El ponerte a volar con el pelícaro en este juego La verdad es que es súper gratificante Me gusta muchísimo Relaja un montón Y tengo que ir a investigar todas las islitas Hay islitas muy interesantes Hay algunas islas que también tienen misiones Y cositas escondidas Así que poco a poco Vamos a ir investigando todas las islas Venga Llegamos a Calabria O a Calabia Hablamos con el mesero Y completamos la misión chicos Otra misión más que se viene Misión también al parecer bastante rapidita Así que bastante guay Tenemos ya el globo de diálogo Hablamos con el Ruperto Estupendo Has conseguido llevarle la sopa a tiempo Al maestro de Esgrima Voy a restar tu paga De la factura de la lámpara Pero no te vayas a pensar Que con esto ya has saldado tu deuda ¿Cómo que no? Tu siguiente trabajito es ayudar En la recogida de las calabazas Y no quiero oír ni una queja Es una tarea bien fácil ¿Sabes dónde está el huerto de calabazas Del que se ocupa mi chiquilla? Quiero que lleves las calabazas hasta el cobertizo Ve a hablar con Calabel Y ella te lo explicará todo Pero ten en cuenta Que solo se puede trabajar en el huerto Por el día A saber lo que te podría pasar Si te pones a recoger calabazas En mitad de la noche Ok Pues no hemos terminado la misión Chicos No la hemos completado Y para ello Nos vamos a dirigir A la zona del huerto Imagino que la zona del huerto Es esta que tendríamos aquí fuera También la tengo presente Así que vamos a llegar bastante rápido Vamos a ayudar a A su camarera A su hija No sé muy bien el parentesco que tengan Pero bueno De momento Nos vamos a dirigir hacia ahí Oh Mariposas Eso significa que aquí puedo tocar el arpa Y se desbloqueará Una de las piedrecitas estas Que nos suelen dar información Uh No, 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 no El ánfora guardada Y sacamos el arpa Y tocamos Unas suaves notas Ahí está chicos Y desbloqueamos La piedra Que nos dará algún que otro consejito Boing ¿Qué me cuentas? Aparte siempre nos da materiales Así que chicos Hay que tener Hay que echarle un vistazo Siempre a las mariposas Dicen por ahí Que si dibujas dinero En muchos de los misterios Puedes llevarte dinero Ah Vale Vale, vale Pues ya lo haremos En cuanto tenga ocasión No sé muy bien a qué se refiere Pero bueno Podemos dibujar en las paredes Venga Hablamos con Calabel Ah hola Has venido a ayudarme Con la recogida de calabazas Pues me viene De perlas La verdad No sabes Lo que pesan Dices que no te va a Que no te va a costar Mucho esfuerzo Llevártelas Jejeje Pues que te parece Si le damos un poco De emoción a la cosa A ver si eres capaz De llevar 5 calabazas Al mismo tiempo Pero más te vale Tener cuidado O vas a tener O vas despacito O se te caerán Pues venga Andando Voy a mostrarte Donde tienes que transportar Las calabazas Caballerete Allá abajo Allá abajo Que cuando vinimos De noche Pudimos recoger También esa gema De gratitud Cuando estábamos Recolectándolas todas Si quieres llevártelas Todas al mismo tiempo El truco es Caminar despacio Si las calabazas Se escorran a la derecha Ve hacia la derecha Y si se te van a la izquierda Ve hacia la izquierda Hay que mantener El equilibrio Nada más Como te pongas nervioso Y empieces a correr Se te van a caer todas Y ya está Tampoco tiene más misterio Ánimo caballerete Uff Uff Vale Vale Vamos a ir despacito Ojo Se van mucho Uff Se van mucho A la mínima Que caminas un poco más rápido ¿Veis? Uff Se escoran Mucho cuidadito Vamos a ir Hacia El almacén Buah Vamos a tardar Vamos a tardar No Guau Que sensible Chicos Uff Se te han caído Mira que eres tonto En fin Puedes volver a intentarlo Cuanto quieras Si es que te ves capaz De superar el desafío Lo veo Lo veo Venga Siguiente intento Genial Ya sabía yo Que no me defraudaría Si quieres llevarlas todas Al mismo tiempo El truco es caminar despacio Si las calabazas Se escorran a la derecha Bueno ya me lo has cantado Calabel Ya sabemos lo que tenemos que hacer Ahora tenemos que ponerlo en práctica No es fácil No es fácil Venga Dame esas calabazas Y vamos a ir despacito En línea recta Ahí está Las vamos a ir colocando Bien A medida que se nos vayan De un lado o de otro En línea recta No tenemos ningún problema Uy Se va Se va No 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 Un poquito más Ahí está Buah Pero yo tengo que ir para el otro lado Tío ¿Cómo voy para el otro lado? Puedo ir Siempre y cuando vaya despacio ¿Veis? Puedo ir en lateral Buah Sin que Sin que se líe mucho con las calabazas Venga Las tenemos rectas Poco a poco Vamos Vamos Uff Bien 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 Buena Tramu Buena 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 Se mantienen rectas Despacito El truco es ir muy despacio Nos lo ha dicho ya Nuestra amiga Uff Bien 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 Lo consigo Chicos Lo consigo No me quiero poner nervioso Uff No 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 Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Más Vale Despacito Bien 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 Uh Se van Se van Se van Se van Se van Buah Es que cuando empiezan a irse Ojo eh Venga 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 Tramu Que tú puedes Vamos 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 Tengo que llegar hasta el final No me imagino Uff 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 Oh Uff Madre mía Eh Uff Tienes que ir muy lento Y controlando Pero ostras Me ha molado eh Me ha molado Mil gracias Don caballerete Ahora si no He liquidado ya Mi cuenta No Ya con esto Después de esta misión Tienes que darme la recompensa Me tienes que perdonar Por haberte roto la lámpara Fue por una buena causa Necesitaba ese fragmento de corazón Si o si Entiéndelo Mesero Tío Era Una fuerza de causa mayor No podía resistirme A ese fragmento de corazón Ahí Sin romperte la lámpara Venga Ahora si Hablamos con él Vamos a ver si Ya podemos completar la misión Has vuelto a ver Que trabajo podría encargarte Oye Ese instrumento que llevas ahí Es muy curioso ¿Cómo se llama? Ya está Ya sé que trabajo Te puedo encargar Otro trabajito Ahora que lo pienso Es un trabajo Para el turno de noche Más bien ¿Por qué no vuelves más tarde hijo? Ok Aquí tendríamos Una cama Creo que la usamos Cuando estábamos recogiendo Los fragmentos Recordad que por la noche No podemos volar Así que tenemos que aprovechar Para dormir aquí Dentro de la taberna Y aquí en teoría Exactamente Tendríamos Esas camas de Halloween La verdad es que Bastante chulas Dormimos Nos vamos A dormir hasta la noche Y vamos a ver Qué ocurre En el turno de noche Chicos A ver Alguna cosita nueva Podemos hablar De nuevo Con el tabernero Has vuelto A ver A ver Qué tarea puedo encargarte Para que hagas Oye Ese instrumento Que llevas ahí Pero si te he dicho Ya como se Llamaba Ruperto Tío Tienes memoria Pez Después de dos segundos Ya no te acuerdas Hasta hace bien poco Cantaba aquí en el bar Pero tuvo que dejarlo Porque su pareja musical Se largó Y claro Sin melodía Que acompañe Las noches se hacen largas No te apetecería Con un casual Acompañar A mi chiquilla Con ese instrumento Estupendo Sabía que eras La persona indicada Para el trabajo Pero escúchame bien Nada de hacer el imbécil Que ya no eres ningún crío Tómatelo en serio Cuando Calabel Se ponga a cantar Los clientes Empezarán a seguir El ritmo de la canción Debes tocar Siguiendo ese balanceo Los clientes Empezarán a balancearse De izquierda a derecha Deberás tocar Siguiendo el ritmo De ese balanceo No te preocupes demasiado Por la dirección Pero procura no tocar Ni muy lento Ni muy rápido Ostras tú Por cierto Cuando los clientes Se detengan Podrás dar rienda suelta A tu imaginación Y tocar Como te dé la gana Eso sí Lo más importante Es seguir siempre El ritmo Entendido Entendido Ya verás Como lo haces muy bien Calabel Si papá Que quieres Este caballerete Va a ser tu pareja musical Porque no nos deleitas Un poco Con esa voz tuya De ruiseñor Vale Puede ser divertido Tenemos que seguir El ritmo Al lío chicos Vamos a tocar El instrumento Vamos a ver Si podemos Seguir el ritmo El balanceo Que mantienen Ahí está Bien Ahí Un momento Bastante fácil Lo único Que hay que ir haciendo Es ir Darle A un lado O al otro A medida que Los clientes Se mueven Se mueven Vale Bien Ha llegado un poco tarde Ahí No creo que me lo den Vale Rienda suelta Vamos a por ese solo De arpa Ahí está A tope Ese link Ahí Cuidado Vale Empezamos De nuevo Con el balanceo De los clientes Perfecto Buenísima Uh Uh He llegado tarde Ahí No sé si me lo dirán Al final Si lo he hecho bien O no Uf Ahí he ido tarde También Ahí la he liado Está bien No creo que no No lo hemos conseguido Si me aplauden Buah Si me he saltado La mitad Bueno supongo Que no ha estado Del todo mal Aunque sinceramente Creo que puedes Hacerlo muchísimo mejor No me la ha dado Normalmente Ya estaría pidiendo La cabeza Del autor De semejante Barbaria musical Pero por ser Tu primera vez La doy Por buena Uh Hijo Con esto Ya has hecho Más que suficiente Para saldar Tu deuda Conmigo Felicidades Creo que va siendo Hora de comprar Una lámpara nueva Como has hecho Tan buen trabajo Te mereces una recompensa Aquí la tienes Que me das Uh Pieza de corazón Grande Pensaba que me daría Gemas de gratitud Tío Wow 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 Pieza de corazón Que grande Y espero verte Más por aquí Como cliente Claro está Hecho Pues nada Vamos a dormir Vamos a hacer de día Y vamos a esperar A que reparen la lámpara Vamos a aprovechar También Para hablar Con Con la chica A ver si nos dice Algo nuevo Quizá nos inicie Alguna misión Una vez recogida La cosecha Solo queda plantar Las nuevas semillas Pero antes hay que Rotular el huerto ¿Dónde podría encontrar Alguien a quien se le dé Bien esto De remover La tierra Pues a mi A mi Pero bueno Me imagino que vamos a necesitar Alguna herramienta Que todavía no tenemos ¿No? Ni idea Ni idea Eh Que es lo que vamos a hacer ahora Pues creo que Nos vamos a dormir Vamos a hacer de día Y vamos a ver Que es lo que ocurre Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Mirad La impresionante Lámpara Que acaba de colocar El mesero Increíble Super guapa La ha reconstruido Por culpa nuestra Al intentar conseguir Al principio del juego Ese fragmento de corazón Que estaba en la lámpara Y que tuvimos que destruir Para poder conseguirla Me parece increíble Eh Como va avanzando todo Como veis Ya tendríamos La mejora de la taberna Tendríamos ya Esa pedazo Pedazo De lámpara Muy guapa además Y poquito más Por aquí voy a ir dejando El vídeo de hoy chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dale al like Y suscribiros al canal Adiós